mismo. Yo conozco a Carlos hace bastante tiempo atrás. Creo que ya puedo comentar de esto o todavía no? Ok, perfecto. Este, a ver, yo conozco a Carlos hace mucho tiempo, no sé si él se acuerde, y no era así de divo, de atacado y de Dios mío que parece, no sé si los comentarios de él parecen amenazas, incluso, y voy a seguir pensando lo mismo, porque si tú lees en los comentarios, está bien que tú tengas tu ego, tú, que seas profesional, que hagas muy buenas cosas, sé que tienes academias, que tienes bailarines a tu mando, perfecto, pero que hables como que Dios mío la gente va a morir, si es que te contesta, que la gente, o sea, aquí no estamos en Las Vegas, Nevada, aquí no estamos en Hollywood, aquí somos, somos nosotros, cuatro pelagatos dentro de este medio, y yo, a mí me molesta, lo que más me molesta, en realidad, es que la gente se sienta como que tiene un poder especial, que eres intocable, y donde me tocas, ya vas a ver, ya vas a ver lo que te pasa, o sea, no sé si eres Diosito, o el diablito en persona, que nadie te puede contestar, o decir, o criticar, entonces, así como usted critica también, acepte también las críticas, es mi forma de pensar, por lo menos, yo cuando te conocí en el Teatro Centro de Arte, que estabas dentro de la escuela de actuación, en la que yo trabajé por durante ocho años, y comenzaste ahí en el teatro a aprender tus pininos de danza, yo no te conocía así con ese ego, y con esa forma tan sarcástica de contestarle a las personas, a mí, yo no sé qué te habrá hecho Tatiana Roa, yo no tengo ni idea, sé que tuvieron el problema, sé que pasó todo lo que pasó, pero pienso y sigo pensando que todavía, que la forma de humillar a las personas, y no solamente a Tatiana, tú criticas a Tatiana, de humillar a personas, pero tú también lo haces, porque ¿qué fue lo que le dijiste a Tatiana ese día? Que ella no tenía ni argumentos, ni palabras, y que no te llegaba ni al codo, entonces, si vienes con esa prepotencia a criticar a otra, según tú prepotente, que por supuesto yo no la voy a defender, porque también algún día en este programa dije, que sí me parece que se le salió el ocho a Tatiana, y que sí hubo momentos en que no está bien que hable de los participantes, tal vez de esa manera tan fuerte y tan incoherente, pero entonces yo no puedo decir una cosa y hacer lo mismo pues, porque usted se cree el todopoderoso, al que nadie le puede responder porque nadie tiene argumentos, y ya estoy cansadito, rapidito, rapidito, o sea, esa gente que se cree vivo, que se cree, Dios mío, estamos en Ecuador, y de dónde salimos, muchos venimos de abajo, y digo muchos porque yo también, hemos logrado nuestras cositas, yo he hecho mis producciones, mis obras de teatro, he traído artistas internacionales, y he hecho muchas cosas más que no tengo por qué decir, sin embargo no ando amenazando a nadie pues.